Saliendo del trabajo me enchufo al programa que pronto está por comenzar Notas y reportajes a muchos artistas en miles de eventos Ellos participan viajes y recitales que presenta Mendoza Ven y a verlo conmigo, conmigo Un verán comienza, esto ya es una fiesta Le ponen mucha energía Hola, ¿cómo están amigos de Boomerang? Fin de semana del Día del Trabajador Programa especial y va dedicado a Anita Que no se pierde ningún programa de Boomerang Y una gran trabajadora, una señora de 91 años Que ha sido un ejemplo Esperemos que la pandemia no toque nuestros trabajos en cada hogar Y la primera nota del programa es con Pasado Verde Están presentando su último material discográfico Y tuvieron dos funciones a pleno en el Teatro Plaza Allí estuvo Coty charlando con ellos Esta noche la rompieron presentando su último material, su último disco Estamos la verdad contentos, fue una noche hermosa Y bueno, nos queda la noche de mañana también Son dos funciones, la verdad que es un placer realmente poder tocar Bajo, bueno, todas las condiciones que se debe Y a pesar de lo que está pasando, poder seguir haciendo fechas para nosotros Es un placer realmente Normalmente siempre estamos acostumbrados últimamente a las bandas En que sea en formato digital Ustedes además de subirlo en formato digital También en material físico Estaremos planeados, hacerlo físico Pero la verdad que ahora, viste, ronda más lo digital Es una cuestión de... Está subida a todas las plataformas La gente ya a partir de todo lo que pasó y la cuestión Pandemia se actualizó también Y bueno, ya el disco es más una cuestión de amor La gente igual no los compra por cariño Pero realmente todos ya escuchamos de las plataformas digitales Y bueno, eso creo que es lo que tenemos que apuntar Mañana es la última función acá en el Teatro Plaza ¿Van a hacer una pausa en cuanto a los shows? Bueno, tenemos planeado seguir un poco Si se puede, veremos cómo sigue la cuestión COVID y todo eso Pero tenemos planeado igual a ir a San Juan A hacer San Luis Y girar un poco dentro del país Dentro del marco de lo que se puede hacer Seguir presentando el disco Declaración de Principios Que para nosotros realmente es algo hermoso Además, bueno, en 2017 fue la banda más escuchada en Mendoza Sí, eso fue algo que me gustó mucho Salió en varios lugares Spotify tiene como una forma de rastrear, digamos De agrupar bandas que se escuchan por zonas Y bueno, nosotros salimos acá en Mendoza Como decía Leo, también eso te da un empujón re lindo Te motiva a seguir haciendo cosas Un poco que por ahora viene por ese lado De las redes sociales Está todo muy cerca, muy a la mano Pero también hay mucha información arriba en las redes Colgada, así que bueno, un poco haciendo unos lugares entre eso Pero nada, es como por ahí un poco lo que nos pasó En cuarentena es que se pierde esto en vivo Entonces se pierde un poco esa espontaneidad De lo que está pasando en el momento Y bueno, queríamos compensarlo ahora con esta fecha Y bueno, como dice Leo Día a día vendo qué pasa Y hasta dónde podemos hacer cosas Venían con una vara muy alta en los tres materiales anteriores ¿Qué fue lo que quisieron destacar en este último disco? Yo creo que Pasado Verde siempre quiso destacar el sonido en vivo que tiene Esa energía del vivo Y lo buscamos de esa forma Grabarlo también todos juntos Digamos, de cierta forma lo grabamos en San Luis En un estudio hermoso Fue una sensación hermosa para nosotros grabar todos juntos Y intentan transmitir de cierta forma Bueno, el vivo de Pasado Verde Que creemos que es una parte bien fuerte de la banda ¿No? Que creemos que es una parte bien fuerte de la banda Quiles sonr 라 pomocana Y intentan transmitir de cierta forma También qué importante que es para una banda haber sido convocada para participar de la fiesta de la Vendimia Uff, eso fue una cuestión que nos llenó el corazón Fue hermoso realmente, imaginate como en los sinos ver tantas veces la fiesta Y eso fue hace unos dos años casi, ¿no? Realmente ante tanta gente en el Teatro Magno de Mendoza, el Tron Romero Day La verdad que fue glorioso, antes de Divididos La pasamos hermoso y hubo mucho acompañamiento de la gente Que eso fue una cuestión que también nos daba mucho la atención Se escuchaba, por más que la gente esté un poco lejos, cómo se cantaba Y se vibraba realmente muy muy fuerte el show en sí, ¿no? Está buenísimo, buenísimo haber podido hacer esa fecha de Vendimia Que para nosotros creo que nos subió a todos la vara, seguramente Y bueno, yo les agradezco por este momento que nos hayan permitido participar de su show Bueno, queremos dar un saludo muy grande al programa La verdad que gracias por acompañarnos, para nosotros es re importante la difusión Que se siga mostrando, que se siga apoyando la cultura es fundamental Y lo invitamos a escucharnos, nos pueden seguir en las redes, en Instagram, en Facebook como Pasado Verde Y en Spotify como Pasado Verde, colocan y aparecen todos los discos ordenaditos, todo perfecto Los agradezco chicos, muchas gracias Gracias a vos, buenas noches La semana pasada te mostramos la primera parte de nuestro viaje a Yucatán Y ahora en esta entrega te mostramos la parte arqueológica junto a Maril Después de unos pasos, por fin tenía de frente a la Gran Chichen Itza Su nombre significa la ciudad al borde del pozo de los Itzaes Esta zona arqueológica es patrimonio de la humanidad por la UNESCO Fue la capital maya más importante en el periodo clásico e inicios del posclásico Y sobresalió como centro cultural y político de la vieja civilización maya Aquí a mis espaldas está el Templo de los Guerreros Debe su nombre a que tiene pilastras con guerreros Y está construido sobre un edificio llamado Chacmol En ese edificio hay representaciones de serpientes, guerreros y sacerdotes, mijitos No se preocupen por las explicaciones porque este tour les incluye guías Así que ya ustedes van a poder conocer todo acerca de la historia y todo ese rollito A los ojos de todos los viajeros Algo de lo más espectacular de Chichen es el Templo de Kukulcán Conocido también como el Castillo El edificio más prominente de esta metrópoli Que se ha convertido en un emblema de la cultura maya en todo el mundo Y es la estructura más alta de Chichen gracias a sus 30 metros Su diseño tiene una forma geométrica piramidal Cuenta con nueve niveles o basamentos Cuatro fachadas principales Cada una con una escalinata central Y una plataforma superior En esta construcción se rindió culto a la entidad maya Kukulcán O bien serpiente emplumada Un tip Cuando pasen en medio de la pirámide Aplaudan para que vean Cómo el retumbar de su aplauso Crea un efecto sorprendente En el que el sonido viaja Hasta la punta de la pirámide Y se reproduce el sonido del Quetzal Un ave sagrada dentro de la cultura maya Estoy en medio del juego de pelota más grande de Mesoamerica Y para mí el más impresionante es de todas las zonas arqueológicas mayas que conozco Tiene dos construcciones laterales bastante altas Y también la peculiaridad de estos anillos que están a un costado Y los anillos tienen serpientes emplumadas De verdad que es increíble, es bastante grande Y repito, para mí el más chulo de los chulos Chulada Así nos despedimos de una de las siete maravillas del mundo moderno Para seguir nuestro camino hacia Valladolid Y nos vamos a Chacras Donde hay una casa emblemática Donde el arte sigue impregnada en sus paredes Charlamos con Marisol Bazán Que hace unos cuadros divinos Bueno, Bumberan en una esquina que nos trae muchos recuerdos Porque es la esquina de Cacano Donde hemos vivido momentos increíbles Y estamos con Marisol Bazán Que está en una rama del arte ¿Cómo estás Marisol? Hola, ¿cómo andan? Muy bien, contenta de empezar este proyecto acá En un lugar tan mítico de Mendoza Y bueno, haciendo arte, pintura De todo un poco Siempre conectado al arte Contame un poco de tu técnica Mira, estamos haciendo pintura y dibujo Orientado más lo que yo hago, el surrealismo Que bueno, fue un movimiento que empezó en Francia Y me encanta Así que pueden acercarse a ver los trabajos Que son todos de esa temática Más que nada porque es lo que he venido trabajando En todo este tiempo En las exposiciones que he hecho y demás Está generalmente los domingos al mediodía Estamos acá viéndolo Pero también por ahí en la tarde Mezclan con algo de música, de baile Contame un poco qué cosas han estado haciendo Bueno, básicamente pintura en vivo Estuve pintando en vivo con música Hoy precisamente viene un cantor de tango Quizás algunos bailarines Ir fusionando lo que es lo visual con la música Que es tan lindo, ¿no? Está muy bueno Bueno, ¿y cómo hacemos para conseguir tus obras de arte? Venimos acá directamente a la esquina de Chacra Sí, pueden venir, acercarse, mirarlas O también estamos haciendo por encargue Réplicas Bueno, todo lo que se pueda hacer Lo vamos a hacer Porque es un placer hacer lo que nos gusta A los artistas Generalmente, ¿qué es lo que te gusta? El tema de personas, de retratos o paisajes ¿A dónde te vas más? Mira, el vivo pasado Salió algo muy paisajístico Entre abstracto y figurativo Pero siempre estoy enfocado a la figura humana Desde el surrealismo O sea, si ustedes ven Más que nada la obra Tiene que ver con el ser humano Básicamente Y el ensueño El inconsciente Tiene un poco de eso Así que bueno Espero que les guste Y los esperamos Está muy bueno Bueno, mucho éxito Muchas gracias a Boomerang Un gusto Acordate que podés ver cualquiera de nuestras notas Y programas completos Ingresando en www.surmedios.com Vamos a una pausa muy cortita Ya volvemos con mucho más Boomerang Amurat Radio Taxi Casi 50 años llevándote a tus destinos Unidades totalmente equipadas con los protocolos de seguridad para tu tranquilidad Sistema de abonados Amurat Radio Taxi 4303 300 Seguimos en todo momento brindando La mejor calidad Atención y puntualidad con todos los protocolos de seguridad JR Milioti Taller Integral Una marca registrada para la reparación de tu vehículo 25 de mayo 2275 Las Heras Teléfono 448 7588 Hoy tienes sabor a una nueva tradición Y a algo familiar Hoy tienes sabor a una noche de cine Y se siente mejor que nunca Segundo bloque del programa Y el Museo Fader estuvo de festejo Y qué mejor que celebrar este aniversario junto a Alma Soul Más allá de los nervios que deben tener al momento de empezar el espectáculo ¿Qué es lo que se siente al representar el aniversario? Bueno, justamente Yo creo que las cosas se producen No hay casualidades en la vida Uno va llegando a donde tiene que llegar Y siento que para mí Personalmente Esta ha sido la casa que acunó Mis primeros pasos en el arte Que fueron con el arte plástica Y bueno Después fue la música Así que Me siento muy honrada de estar acá Estamos en la Catedral de la Cultura Para nosotros es un gran privilegio Llegar hasta acá Alma de Sola Pensé que nosotros El arte que hacemos es música Pero como todo está emanado Como todo está igualado en el arte Entonces es un placer tremendo Compartir este aniversario Bueno y cuéntenos a qué es lo que nos vamos a encontrar Más enseguida prácticamente Bueno, nos vamos a encontrar con algunas musiquitas Canciones clásicas francesas Porque como ustedes saben Fernando Fader nació en Francia En Burdeo Entonces vamos a traer esos aires franceses En la primera parte del espectáculo Después a la mitad más o menos Vamos a estar presentando unos temas nuevos Un regalito para Fernando Y vamos a cerrar con un sentido homenaje A nuestra artista predilecta del soul Que es Amy Winehouse A Fader se lo conoce como el pintor de la luz Justamente como los impresionistas del momento Que elegían estudiar sobre los efectos de la luz En los cuerpos, en la naturaleza Y entonces nosotros en particular Con Alma de Sola Lo que buscamos es cantar desde la luz del alma Entonces en eso nos sentimos muy emparentados Con toda la obra de Fernando Fader Cantando con la luz del alma Bueno, muchísimas gracias por su tiempo a ambos Y que tengan muchísima suerte en el espectáculo Le deseo lo mejor Que muchísimas gracias a ustedes también por estar presentes Una sola acotación En este momento tremendo y extremo que estamos viviendo Nosotros participar en un evento como este Nos permite expresarnos y tener una gran alegría Y sobre todo agradecer infinitamente A las autoridades del museo Y a la gente que nos va a venir a ver A la gente que nos va a venir a ver Porque nos va a venir con el entusiasmo Y nosotros vamos a tener Se vaya y venga Para compartir un buen momento ¡Gracias! 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 Seguimos en Chacras de Corea Y ahí teníamos un dato de unos alfajores buenísimos Pero nunca pensamos que era para tanto Queridos amigos, cuando uno piensa en Malambo Piensa en folclore, piensa en festivales, en peñas Pero a partir de ahora Ustedes van a empezar a pensar en alfajores ¿Cómo estamos Sandro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Increíble la calidad de los alfajores Bueno, esa es la idea cuando nos planteamos esto Es que realmente gusten y hacer algo diferente Algo distinto Con sabores puros ¿Sí? Donde ves un cartel que diga naranja Que tenga naranja No que tenga saborizantes Ni donde diga frutilla Que tenga frutilla realmente Así que bueno, esa es la idea O que si dice que tiene fernet Que se te chorree el fernet El fernet tiene fernet Tiene fernet con cola La frutilla con whisky Tiene pulpa de frutilla con whisky Así que bueno, esa es la idea Para entrar al mercado Por ahí necesitamos hacer algo diferente Algo distinto Entonces esa fue la idea que nos planteamos Cuando comenzamos esto Y como había que vender mucho Había que hacer muchas variedades de productos Exactamente También un poco el público Nos fue llevando a eso En su momento teníamos una idea De negocio determinada Un día de una bodega Nos plantearon unas seis alfacores de vino Porque nos interesaría Bueno, ahí entramos también en las bodegas En algunas bodegas llevamos Hacemos todo lo que son alfacores Con sabores a vino Moscato, torrontés Cabernet, Malbec Y en distintas variedades Malbec con cerezas Malbec con frutos rojos Bueno, en sus variedades Bueno, ya se anda muy bien En las bodegas Los comercializamos ahí Para el público Para uno El turismo viene sobre todo A buscar ese tipo de productos Y estamos nosotros Fuera de lo que son eventos y ferias Que es el lugar donde Masivamente a nosotros nos conocen Tenemos nuestro propio local Acá también en Luján La ruta Panamericana Frente al Desert Pub Ahí está nuestro local Donde se encuentran estos sabores Y hay algo más En alfacores Malambo Googlean alfacores Malambo Y ahí en Facebook En Instagram Nos encuentran Y sale toda la gama de alfacores Y de sabores que la gente busca Bueno, pero verdaderamente La mejor publicidad Es venir y consumir uno Uno Cuando consumas uno Vas a volver Como nos pasó a nosotros Esa es la idea Sí, sí Nosotros nos gusta hacer degustaciones Que la gente Incluso la gente que compra Que ya compró Mientras va paseando acá Por ejemplo Por la plaza Vaya comiendo un alfajor De los que ha comprado De nosotros le damos Y que sepan Que lo que llevan Es lo que realmente Ellos quieren Sandro Felicitaciones por los productos De altísima calidad que tienes Bueno, muchísimas gracias Muy amables Quiero agradecer a la marca Que siempre me acompaña En cada programa Que es Bueno, vamos a una segunda pausa Muy cortita Ya volvemos con mucho más boomerang Recuerdos que vivo Boomerang Los ángeles Siento Joven La vida es Joven Chau 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 Superspacio Mayorista y Minorista, todo para vos. Para que veas todo de nuevo en moda, indumentaria, accesorios y calzado. Avenida San Martín 913, Ciudad. Zeus, siempre con vos. LH, Centro de Revisión Técnica Vehicular, la planta más moderna de Cuyo. En minutos y con personal especialmente capacitado, circule seguro y con todos los requerimientos técnicos. Independencia 532, Las Heras. San Francisco Lodge Spa, una aldea en la montaña para olvidarse del estrés. Relájese junto a su familia. Masajes, sauna, piscina temperada y al aire libre. Para los amantes de la naturaleza y la aventura. Cabalgatas, trekking, canopy, kayak y pesca con mosca. Los fines de semana, tenedor libre en San Francisco Lodge. Carnes a las brasas y un completo buffet de ensaladas y postres. Nuestras cabañas, el nuevo hotel y la cordillera lo están esperando. A tan solo 25 minutos de los Andes y 30 minutos de San Felipe. Una pausa necesaria. Un regalo para toda la familia. San Francisco Lodge Spa. No sabés lo que me pasó. Se me cerró el auto y me quedaron las llaves adentro. ¿Y en qué te viniste? Porque llegaste a tiempo. Es que llamé a Cerrajería Maranata y en minutos me solucionaron el problema. Ah, son unos genios. Claro que sí. Y si vos también tenés algún inconveniente con cualquier tipo de llaves, no dudes en comunicarte a Cerrajería Maranata al 2615-63-4580. Último bloque del programa y nos vamos al Teatro Plaza, donde estuvo Coti con Raza Crew. Y uno de los grupos invitados es Raza Crew, que vienen desde La Paz hasta acá. Así es, bueno, venimos de La Paz. Tuvimos la oportunidad de estar presentes en el evento y de mostrar también lo que hicimos durante muchos años. Y la idea es como expandirlo en toda la provincia, digamos. Y bueno, tratar de que todo se viene un poquito de lo que hacemos nosotros. Y si lo ejercen como nosotros, mejor. Vos me decís que lo quieren expandir. ¿De qué manera? ¿Ustedes dan clases? Exacto, estamos dando clases por el momento en el pueblo, pero estamos intentando salir un poco más lo que hay alrededor, lo cercano, como La Catita, Santa Rosa. Y la idea, el proyecto, digamos, es expandirlo por toda la provincia en general. Raza Crew, ¿cómo definís a este grupo vos? Raza porque, bueno, es antiguo el nombre, digamos, pero Raza es como que... Somos un grupo, pero a la vez somos distintos. Entre todos, cada uno tiene algo distinto al otro, pero a la vez nos complementamos entre todos y es como cada uno es su raza, pero a la misma vez somos una raza igual, digamos. Somos todos de la misma manada, pero cada uno tiene su particularidad, digamos. ¿Cuántas personas conforman a Raza Crew? Por el momento tenemos Raza Crew oficial, digamos, que es la crew más grande, digamos. Somos seis y después tenemos en distintos puntos del pueblo, como decía, bastante alumnos, que son aproximadamente 10 en cada pueblo que vamos. Había una chiquitita arriba del escenario, ¿ella es alumna o es parte también de la agrupación? Es, las dos cosas, es alumna y es parte del grupo, es, bueno, ahí estuvo Mariano, Nachito, que ellos tres eran familia, son familia, es el padre y sus dos hijos, que, bueno, estamos intentando así como nosotros crecimos con el Nachito, digamos, también transmitirle eso a Ema, a Ema que es la hija más chica, digamos. ¿Vos está contagiando ese sentimiento también de moverse de esa manera arriba del escenario? Porque la destreza que tienen, el tiempo de preparación también que tienen que tener en este tiempo, porque ahora se prepararon para estar en el Teatro Plaza. ¿Han estado por toda la Argentina? Sí, en toda Argentina, lo que es el sur, lo que es Córdoba, Buenos Aires, nos falta ir más como para el norte, digamos, que es como una autocrítica, digamos, que nos tenemos para expandirnos en todo el país, pero lo que sigue es Buenos Aires, hemos llegado a distancias finales, y bueno, la idea es representar el pueblo y la provincia. Perfecto, así va a ser entonces la siguiente nota, la vamos a hacer cuando ustedes ya hayan vuelto del norte, de las provincias del norte de la Argentina. ¿Cómo están en redes sociales para que puedan también seguirlos y sumarse a Raza Crew? En Instagram, arroba Raza Crew, original team, original team, y bueno, tenemos todo, ahí están todos nuestros Instagram personales, digamos, y también tenemos un Instagram que es un evento que estamos haciendo todos los septiembre del año. Bueno, este año vamos a tratar de estar a la altura, digamos, de la pandemia, si bien no va a ser tan presencial, vamos a tratar de que sea, el año pasado fue virtual y estuvo muy bueno, tuvo mucha repercusión, y bueno, también el Instagram del evento que hacemos es Cuyo, Vivo y Battle. Perfecto, me encanta, entonces, ¿qué te parece si para cerrar hacemos una demostración de lo que es Raza Crew? Listo, sí, sí, perfecto. Bueno, te agradezco, yo los dejo y los dejo con Raza Crew. Más información www.más 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 información www www.más información www.más información www www ¡Gracias! ¡Gracias!